La escoria humana de Leito, después de presumir que vive de los beneficios públicos de este país y de explotar la imagen de su bebé, y demostrando así que los hombres no nacen si no se hacen, nos lleva a conocer lo más bajo de la naturaleza humana mientras pone un show para tragar de los millones de vistas que genera la explotación de su pequeña hija, haciéndonos creer que el gobierno está a punto de quitarle a su niña. Muchos kilómetros al haber gatos es a donde quisiéramos que se fuera a este vato. No voy a soportar que me quiten a mi hija, se lo lograron, se metieron con la familia, eso no se hace, broder. Híjole, a lo que han llegado muchos venezolanos con tal de no trabajar. No pasa nada por culpa de ustedes, me sacaron de Estados Unidos, tanto que me costó estar aquí.